El Tribunal Regional de la República El Tribunal Regional de la República El Tribunal Regional de la República Tengo contacto con varios grupos activos aquí en Cataluña Personas y grupos que están contra los nazis catalanes Y entre ellos y nosotros, yo, hemos desarrollado un plan de cómo podemos arreglar la situación de Cataluña Porque parece que va de mal a peor Señor Jacobi, con todo el respeto del mundo, me llama mucho la atención que usted siendo alemán Se refiere a los independientes catalanes como nazis ¿No cree que es una banalización del nazismo? Y que un alemán precisamente no debería hacer Y lo que son estas personas son nacionalistas Y lo que están haciendo fuera de la ley Es realmente un crimen Y por eso pienso que este no se puede aceptar ni tolerar Por lo tanto, en este sentido, repito Todos los que están fuera de la ley Tienen que estar en la cárcel Así de simple Porque hay una ley que es la base Que es la Constitución Y si no respetamos a eso ¿Qué al final vamos a respetar? Pero, señor Jacobi, ¿qué queda en la presunción de inocencia? Tendrán que ser enjuiciados y condenados, ¿no? Para estar en la cárcel Al margen de la prisión preventiva que se está aplicando ahora mismo, ¿no? Lo digo porque usted ya los da por sentenciados Por supuesto Por eso digo Las personas que están fuera de la ley Y un juzgado Lógicamente A todo lo alto Y a todo lo correcto Tiene que mirar Investigar Si las cosas están bien hechas Dentro de la legalidad o no Y si no están dentro de la legalidad Pues que la ley Hace lo que en estos casos hay que hacer Punto Simplemente tenemos que volver A un estado legal Que me parece Que aquí cada uno hace lo que le da la gana Y está intentando De que nadie le pilla Y por lo tanto Esto tiene que acabar Tenemos que estar en un país De derecho legal Y tenemos que seguir a las normas Y las leyes Así de simple Pues Yo no sé cómo No me han respondido Porque me ha querido hablar De un plan de paz Que quiere presentar al señor Rajoy Y no he tenido oportunidad De saber qué opina usted Sobre el hecho de que un tribunal regional Alemán No aprecie rebelión Y por lo tanto Considero que no se pueda extraditar Por ese delito Veremos Si por malversación Porque está pidiendo nuevas pruebas Por supuesto Las pruebas Las pruebas existen Si tenemos más que 300 denuncias De personas Contra Los Escuadra Contra los mozos ¿No? Entonces Está claro que había violencia Aparte de los vídeos Que existen Y que lo demuestran Alguien que dice Que no había violencia O no ha visto los vídeos O no ha leído los papeles Por lo tanto Estas pruebas Hay que Pasar A los jueces En Alemania Y hay que Explicar A ellos Bien Estas pruebas Para que ellos Se dan cuenta De lo que ha pasado aquí El caso es que Ha habido una reunión Entre fiscales españoles Fiscales alemanes En la Haya Y según el ministro de Justicia Fue bien Escuche Yo siempre te tengo Un comentario Del fiscal general del estado A que yo le pregunte Que tal Como ha ido las cosas Y me dijo Bien Ha habido una buena reunión De trabajo Y por lo tanto Están satisfechos Esa es mi información En la que Yo creo que lo que está pasando Pues es que La cooperación internacional En estos procesos De extradición O de detención Y entrega Como se llaman Dentro de la Unión Europea Pues se hace Mediante la colaboración De fiscalías Poderes judiciales Las instituciones funcionan Y yo creo que Eso es una buena noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video